Martínez, para el famoso Nicolás de los Chocosabrosos, para las chicas que andaban repartiendo las tortillas y se las vamos a dedicar con gusto y con sabor, para el Kissy Food que regresó a su puesto de nieves y hoy les vamos a dedicar este tema para el pollito que se andaba subando las bolas allá en su casa Esto se llama Busco Trabajo Vamos a dedicar este tema para mi rayito de sol y las galeñas de Chilo 5 El más sabroso Busco chamba, busco trabajo ¡Qué sabor! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hasta el grillo de Loca Z! ¡Y ya está la lupa! ¡Vamos a bailar que es sabroso! ¡El más sabroso! ¡Esta noche para mi gran amigo Víctor! ¡Víctor Z! ¡Hasta California tu música nos llega! ¡Eres el chingón de Puebla! ¡Es Bernardo Morales! ¡Y su día, Cito Gables! ¡Y Bob Rickrich! ¡Su amor César Chiquito Pum! ¡Su amor Pati! ¡Y los angelitos, los tabaquitos Luis de Ángel! ¡Chicas que el sabor! ¡Y en Inmón y Dana! ¡Su amor Piraña! ¡Negro Salceseja, Ramos, Zona Sur! ¡RDC de Chonaca! ¡El piloto! ¡Gros de Coba! ¡Yo surro! ¡Las y le riego las plantas! ¡La divina del sabor! ¡Vos de Chabaco, César de Tony, Dani! ¡Tarde hago! ¡Fantasma laboratoria es X! ¡El tercer fantasma es de Nueva York! ¡Yo el cabello le hago al aseado! ¡Si está muy cansado yo le doy un pan y se tira el cabrón! ¡Dos pitujos desde Petzala! ¡Yo celo! ¡Ay no lo existe! ¡Adiós! ¡Dejo ahí tirado! ¡Parentesis de Toñeras! ¡Busco trabajo! ¡Yo quiero un peor! ¡El más sabroso! ¡Si me ven muy peor! ¡De licenciado! ¡De jefe y obrero! ¡Yo puedo trabajar! ¡Esta noche el Congo Martínez! ¡Desde Xostra! ¡Yo quiero un peor! ¡Y no se asusten! ¡Si me ven muy peor! ¡Y de jefe y obrero! ¡Mónica Chaparritas del Sabor! ¡Luki Nenes! ¡Mami de Caguelo de B! ¡También Mendoche! ¡Para Paité! ¡Helados! ¡Landera Sabreconjera! ¡Para Miché! ¡Liña Frontera! ¡Yuseli de Guadalcico! ¡La flaquita Yesbik! ¡Ladies Forever! ¡Y pa' que te lo sepas! ¡Lamiendo y músico y confongo canciones! ¡Para Susa! ¡Gigi! ¡Usana Especial Vianney! ¡Liñas Killer! ¡El Movimiento Juvenil! ¡Más grande de Puebla y de Tlaxcala! ¡San amigos! ¡El Sonris y Laura! ¡El más sabroso! ¡Sol! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Para el Rode y Tóla Berra Sabrosa! ¡Dos de Marzo! ¡Ese Rode! ¡El más sabroso! ¡Latas, Guines, Chismes, Picazos de la Caliana! ¡Dizay! ¡Allá! ¡Para Solecito! ¡Y las Ganeñas de Chilo Cico! ¡Vamos a mirar! ¡Ese Chori de la Pejota! ¡Santanita, Chautampa! ¡Del alto salimos al campanario y llegamos! ¡Borros con el Miguel nos reportamos! ¡Para el Lobo y Zambor Miranda! ¡El Churro y Zambor, Yose! ¡Astro, Gudi, Márgaro, Emanuel! ¡Daniel! ¡Vete, el piloto, está cabrón! ¡RDS de Chonaca! ¡El Carlos! ¡El más sabroso! ¡El cabello le hago al aseado si está muy cansado! ¡Para Tierritas y Tierre! ¡Diñez Giles! ¡Pan los Gaspers de Peñajos, Las Calas! ¡Dejo ahí tirado! ¡Para el Chasma! ¡Busco trabajo! ¡Y Márdenas! ¡Yo quiero un empleo! ¡Donde Club Huevitos con Chile! ¡Si me ven muy feo! ¡Delicioso! ¡El San Diestro Aligio con el contrario Sergio Fiveros! ¡De la Rusia! ¡El Chachos! ¡Diñez sin amor! ¡El Iván en Patres! ¡Gino de la Pejota! ¡No van a que se cueza parte de los copas del sabor! ¡Veintinueve de septiembre y en la resurrección! ¡Samburay! ¡Y el grupo Los Marios! ¡Todo el toquecito tropical del barrio! ¡El más sabroso! ¡Ya! ¡Mami Banda de Sabadoja que los coquetos 4MR! ¡Sabrosas, Curabas! ¡Ey, Piojo! ¡Guachimoco, Igor Miguel, Omar Carditos! ¡Cachetón! ¡Y Mocheque, Yaceracro, Zamorinis! ¡Otiyami! ¡Cintro, Zamor, La Nena! ¡Así para mi canal! ¡Vamas, amor, Luz! ¡El más sabroso! ¡El Gap! ¡No! ¡Vanel Burres, Amores, Dí! ¡Todo el mercado, Cico de Mayo! ¡Ese Bronco, El Secor! ¡Tiernos, Echapultepec! ¡Vanel Keos y Zamor, Susa! ¡RTC! ¡De Chonaca! ¡Vanel Keos y Empeño! ¡Vino, Zona, Zuta, Zopilo, Güero, Bombas! ¡Bien! ¡Guapo, Loco, Roque, Rodríguez! ¡Abol! ¡Nativo y el Cho! ¡El Pelón, El Pequeño, Brato! ¡La Maldita Zona Sur! ¡Famil unido! ¡El más sabroso! Si aplico inyecciones y sin frío Me bajo los cobertores Para Victorina, su esposa Nelly Sabroso Lenes, para la banda de este domingo Vale Chabelote, todos los chamajos de siete Para la banda de Santo Domingo, Caleras, Cacahuates Llego el Rulas, Pollo, El Beto, Zamor Belén Para la familia Soriano Xochitl, 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 Xochitl Xochitl, 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 Xochitl Ay mamá el Chile Vale el Tur, siempre en los estrenos Javi de Caguelotepe Busco trabajo, yo quiero un empleo Y no se asusten si me ven muy bien Esos ojos rojos Licenciados de jefe y obrero Yo puedo trabajar Busco trabajo, yo quiero un empleo Ojos rojos del barrio del Parral Si me ven muy bien Vale el mamá El licenciado de jefe y obrero Yo puedo trabajar Ensaladitas, vacitos de pillón Yo te soy panadero, taquero, bolero Me tomó de los domingos, ¿eh? ¡Ay, Julio! Vamos a saludar al gato de los De los Araganes de la Carcaña Música y con fungo canciones Matitos Zombies de la 22 Bebe Pillo Vienes y Zamor Marco Zamor Manelia César Marquitos, Zamor Wendy Máximos Paquitos, Vienes Junior ¡Ay! Miguel Martínez Ese grillo de la caseta Y ya se la loja Todos los de la Todos los de la hacienda El blog y el tapas El hobby El cincler Muebles y limpio los pisos También tiembro camas y cuido a los niños Para el K.O. Junior RDC De Chonaca Para el mascarito y paquito Peralta Toda la banda sabrosa del barrio Bravo del Alto La piso Toda la banda cabrona del barrio Bravo del Alto Esa la piso Miguel Martínez ¿Cómo dice? Busco trabajo Yo quiero Van a Roby Hood Y no se asusten El mazón equipo a tres segundos El barcito De jefe Samorra Raceni Yo puedo trabajar Salud especial El baile es vida El baile es amor Pero que Amorra Raceni